Me llamo Sebastián Matías Heredia, soy de San Luis Capital y asisto a la escuela número 5 Bartolomé Mitre. Participé en la categoría secundarias de provincias del resto del país con un promedio de 10 y gané la beca monetaria de la finca del concurso Mejor Promedio, la cual la destinaré para mis futuros gastos universitarios.